Hola, ¿qué tal y me maníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy Teiber Flores y bueno, estoy de regreso después de estas dos semanas de vacaciones en las que espero que todos ustedes hayan podido descansar de mí así como yo también de ustedes, no mentiras, es broma, pero la verdad es que tuve unas muy buenas vacaciones en las que aprendí muchísimo y poco a poco les voy a estar como transmitiendo todo ese conocimiento como para no abrumarlos con tanta información, pero para entrar en sintonía en esta entrega quiero que hagamos como un resumen muy breve de lo que estuve haciendo en California, quiero que analicemos cómo está el mercado cripto en estos momentos y otros activos tradicionales que también he estado observando por estos días, entonces como ven va a estar muy interesante esta entrega, así que comencemos rápidamente hablando de mi viaje por California, aparte de pasear pues obviamente por los parques de Disney Universal donde me tomé incluso una cerveza con Barney en el bar de Moe y pasear pues por el Golden Gate, este puente emblemático en San Francisco, ya hablando seriamente tuve una oportunidad única de aprender muchísimo sobre blockchain y los proyectos que están detrás de todas estas criptomonedas que normalmente hablamos aquí en Invemania y de la mano obviamente de grandes líderes de la industria como por ejemplo Min Kim el CEO de Icon que aparte de verdad de ser un cerebro brillante resultó ser un excelente ser humano cuando tuvimos esta conversación en persona que bueno en posteriores entregas ustedes van a conocer también esta entrevista, la verdad es que quedé impresionado por la energía positiva que él transmitía, también estuve conversando con el el CEO de Silica de quien me llevé la impresión que son un equipo que están como muy enfocados en hacer las cosas bien desde el comienzo a pesar que han tenido tropiezos financieros y legales a como cualquier otro proyecto que arranca pero me explicó en esa charla lo que han podido desarrollar hasta este punto y lo que viene para este proyecto para la plataforma Silica, otra figura muy importante con la que estuve conversando fue Larry Sanger, el cofundador de Wikipedia y quien ahora lidera la plataforma llamada Everiperia, él me contó las razones por las que fue expulsado de Wikipedia y la verdad eso me dejó sorprendido porque no pensé que la charla como que nos fuera a llevar hasta ese punto de la conversación y otro tema muy interesante fue la comparación que él hizo con digamos la revolución del internet que él vivió en los años 90 a como él está viviendo la revolución del blockchain en estos momentos, la verdad es que fue muy interesante, adicionalmente tuve entrevistas con líderes de proyectos como por ejemplo Kyber Network la cual es una plataforma descentralizada muy popular de la que aquí hemos estado también hablando en anteriores entregas y algunos proyectos que están como arrancando que se ven muy interesantes pero que bueno los voy a dejar como sorpresas para cuando entonces publique estos videos Ah, y también estuve conversando con grandes líderes latinos que estuvieron precisamente participando en estos dos eventos a tanto en el de la semana del blockchain de San Francisco como el BlockCon 2018 en Los Ángeles, uno de ellos fue el costarricense Pablo González, él es el CEO de Tokenized, la cual es como una plataforma que ofrece tokenizar cualquier activo y quien me estuvo como compartiendo la experiencia de Costa Rica y como este país se está convirtiendo en un centro de inversiones en blockchain en la región. Y finalmente el argentino Diego Gutiérrez Saldívar, quien es el CEO de RCK, esta es una plataforma que busca revolucionar el uso del blockchain en pagos y transacciones y me contó también la gran experiencia social que han estado desarrollando con la implementación del blockchain en las villas o en los barrios populares que llaman en otros países en Buenos Aires. Entonces, como ven, en realidad es muchísima la información que tengo para compartirles entre testimonios, experiencias y bueno, así que pues para no hacer un video yo diría tan largo como de cuatro o cinco horas, voy a ir poco a poco durante estas semanas como liberando estas conversaciones para no aburrirlos y bueno, para que tengamos entonces como de una mejor manera digerir toda esta información. ¿Y qué me queda de verdad, digamos, a nivel personal este tipo de eventos? Bueno, primero, y es como la experiencia que quiero transmitirles a todos ustedes. Número uno, si realmente tú eres un apasionado como yo por el blockchain y las criptomonedas, lo que te recomiendo muchísimo es que trates de participar, de asistir a este tipo de eventos, a los meetups, a las reuniones, a las conferencias, para que pues conozcas que también desde otros lugares existen personas como tú que están fascinados con toda esta tecnología, con todo este tipo de inversiones para que pues no te sientas como que eres por ahí solo por este mundo, el ermitaño o el único loco que está como creyendo en el blockchain y sobre todo para que aprendas diferentes puntos de vista y más información sobre lo que está pasando en realidad detrás de todos estos proyectos. Y segundo, porque me parece que pues lo más importante que me queda a mí de este tipo de actividades es que en estos momentos siento que hay como una gran diferencia entre los inversionistas de criptomonedas y los emprendedores de blockchain, digamos estas personas, estos líderes que están detrás de estos proyectos. En estos momentos como de quietud en el mercado, pues que todos lo estamos sintiendo y de poca volatilidad, puntualmente del Bitcoin, que es como la moneda obviamente más sobresaliente de nuestro mercado, pues se siente un pesimismo generalizado en la mayoría de los que hacemos trading con las criptomonedas, mientras que por el otro lado la verdad es que estuve percibiendo muchísimo optimismo de quienes están desarrollando como todos estos proyectos basados en blockchain. En realidad pude ver proyectos de todos los gustos, desde los que quieren combinar billeteras centralizadas con descentralizadas, es decir ponerlas como en una sola plataforma, hasta los científicos que quieren como darle solución a ese pequeñito problema que tenemos todos los seres humanos que se llama la muerte, entonces como ven el espectro es muy amplio, pero lo que me queda ahí es que pude percibir que en estos momentos en la industria tenemos un entusiasmo desbordado diría yo por la investigación, por desarrollar proyectos y por aprovechar todas las bondades que tiene esta tecnología. Obviamente pues estamos en una fase muy temprana en estos momentos para saber finalmente pues en qué va a acabar toda esta revolución, pero pues lo mismo estaba pasando digamos con el negocio del internet en los años 90, en ese momento ellos no sabían finalmente en qué iba a terminar pues toda esa revolución y muy seguramente pues la mayoría de estos proyectos tal vez pueden fracasar, pero es parte del desarrollo y la maduración de nuestro mercado cripto y la verdad es que me alegra saber que hay muchos como tú o como yo que en estos momentos pues seguimos creyendo en toda esta tecnología y en este mercado a pesar de la caída en la valoración de los precios y de la quietud pues yo diría como un poco aburrida que estamos teniendo en la actualidad. Muy bien, estas vacaciones también me sirvieron para comenzar a leer dos libros muy interesantes que me gustaría recomendarlos con toda la comunidad porque a veces me están preguntando por ahí qué tipo de libro les aconsejo para seguirse nutriendo de nuevos análisis y de diferentes enfoques. Bueno, el primero es Sapiens, una breve historia de la humanidad, así se llama, del autor e israelita Yuval Noah Harari. La verdad es que este autor es brillante porque hace con una simpleza un recorrido por toda nuestra historia humana y sobre todo porque explica muy bien cómo pensamos y analizamos el entorno nosotros como Homo Sapiens y esto de verdad pues nos va a ayudar muchísimo o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista como para entender el por qué es que la economía o el mercado en general funciona o se comporta de la manera como lo hace y que nosotros a veces no entendemos por qué y ahí a través de ese comportamiento que tenemos nosotros como Homo Sapiens la verdad pues podemos encontrar muchas claves de por qué es que sucede eso la verdad es recomendadísimo y el segundo es este libro que es básicamente la biografía de Elon Musk el fundador de bueno de Tesla y de SpaceX escrita por Ashley Banji la verdad es que me gusta leer mucho este tipo de historias de superación porque digamos de personas reales porque ahí vas a conocer que esas personas que digamos en estos momentos como que idolatramos o endiosamos mucho por sus logros pues en algún momento ellos también fueron emprendedores como tú como yo es decir con los temores normales y los sueños de cualquier persona y este tipo de historias como que siempre son muy motivadoras y te dan como esas pistas y esos modelos como para tú también seguir obviamente ajustándolo a tu realidad pero para seguir y dándote cuenta pues que hay ciertas rutas y ciertos caminos o sobre todo ciertos patrones de comportamiento que son muy interesantes y que con disciplina te podrían llevar al siguiente nivel muy bien esto es un poco el resumen de lo que estuve haciendo estas dos últimas semanas de vacaciones espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad y de antemano pues les ofrezco disculpas a las personas que tal vez no están muy interesadas en saber lo que estuve haciendo estas dos últimas semanas porque pues quieren saber más bien mi análisis del mercado cripto en la actualidad pero como saben pues aquí en Invemania siempre me gusta darle gustos a todos y la verdad es que estuve recibiendo como muchas preguntas en el grupo de Telegram y en mi Twitter sobre lo que andaba haciendo por California pero entonces ahora si arranquemos rápidamente con lo que está pasando con el mercado entonces comencemos con las valoraciones actuales como ven pues honestamente esto no ha cambiado muchísimo los precios están desde tal cual como las dejamos hace dos semanas porque si recordarán en mi último vídeo el Bitcoin lo dejamos en los 6.500 dólares aproximadamente y en estos momentos están en 6.462 lo mismo está pasando por ejemplo con Ethereum con Bitcoin Cash con Ripple que como ves pues en estos momentos están básicamente en esta misma gráfica de una tendencia muy plana que claramente pues se está viendo acá con este comportamiento y en donde si en realidad pues ha habido como una mejor valoración en las últimas 24 horas que me gustaría destacar son por ejemplo criptomonedas como Protocol 0x que bueno aquí como saben pues yo también he hecho vídeos de análisis sobre esta plataforma que pues claramente pues esto está mostrando que esto se ha estado originando por su ingreso a Coinbase en esta semana y lo mismo pues ha estado pasando y me gustaría destacar por ejemplo Stellar que también como ves acá está teniendo una tendencia alcista porque se espera que sea la próxima en la lista para ingresar a la plataforma de Coinbase entonces como saben pues todo el mundo comienza a moverse por este tipo de transferencias o de movimientos especulativos y de ahí pues obviamente este crecimiento de esta semana y es por eso pues que también he estado colocando posiciones en criptomonedas como por ejemplo BAT y como Zcash que también se espera que para las próximas semanas pues se está proyectando que va a suceder lo mismo van a ingresar a Coinbase y obviamente pues ahí entonces vamos a poder obtener ganancias en el corto plazo en un mercado pues que en estos momentos claramente está muy quieto así que pues les recomiendo que analicen muy bien estas monedas sobre todo como les digo BAT y Zcash que pues pueden tener unas movidas alcistas para las próximas semanas ¿Qué pasa con el Bitcoin? pues bueno la semana pasada el Bitcoin pues tuvo esta caída que me imagino que bueno en mi ausencia ustedes estuvieron analizando de la que pues pasó de los 6500 más o menos 66660 dólares y bueno cayó entonces a los 6250 dólares aproximadamente y luego pues ya tuvo entonces esta recuperación que básicamente nos está mostrando que está casi digamos en el punto inicial que lo dejamos bueno digamos desde principio de este mes es decir en los 6500 dólares aproximadamente lo interesante que he estado analizando en estos momentos que me gustaría compartir con todos ustedes es que estas dos líneas tanto la de promedios que es esta blanca que ves acá esta línea de movimientos promedios como esta amarilla que es la de EMA de 150 días nos están indicando una resistencia un nivel de resistencia muy claro en los 6800 dólares aproximadamente ¿Qué puede significar esto para nosotros? Bueno si tú estás pensando por ejemplo en moverte en el corto plazo con el Bitcoin es claro que la moneda pues tiene como este nivel de fluctuación en estos momentos es decir los 6800 por un lado y este piso acá de los 6200 dólares aproximadamente como ves claramente en esta fluctuación que hemos tenido pues yo diría desde mediados del mes pasado es decir desde septiembre como ves pues ha estado como en este rango acá entonces ¿Qué significa esto? si obviamente tú estás tratando de entrar en el Bitcoin pues lo que debes hacer es estar observando detenidamente este nivel de caída porque si empieza pues obviamente a caer mucho más pues te puede estar entonces indicando un nivel de entrada si una señal de entrada para que luego lo que yo recomendaría es una vez entres pues establecer de una vez órdenes de venta para que por lo menos aquí en este punto yo diría como en los 6750 dólares aproximadamente puedas recuperar la inversión inicial y obtener algún grado de ganancias y de ahí obviamente ese porcentaje que dejas pues que ya sea ganancia o lo que suceda porque ya pues finalmente tú te estás cubriendo digamos o estás mitigando el riesgo porque como ves pues en estos días pues la moneda pues ha estado digamos en términos generales si lo vemos por ejemplo en gráficas de una semana pues ves claramente que se ha estado como moviendo entonces en esta fluctuación y este techo y no ha estado sobrepasando es decir ha estado como en ese movimiento muy plano y eso se debe a dos razones puntuales que he podido identificar el primero es porque pues obviamente y eso creo que la mayoría de nosotros lo sabemos no hay mucho interés institucional en estos momentos en invertir en criptomonedas cuando la bolsa tradicional está mostrando pues precios muy atractivos con las recientes caídas que bueno posteriormente vamos a analizar un poco eso pues que obviamente están como captando mucho más la atención de estos grandes inversionistas porque pues ven en el mercado bursátil una inversión pues mucho más segura y segundo porque muchos inversionistas criptos y esto es algo que es muy interesante de analizar están enfocados en estos momentos en invertir en los futuros de por ejemplo el Bitcoin como por ejemplo en plataformas de BitMEX y es por eso pues que el volumen de plataformas como por ejemplo Bitfinex o Binance pues han estado cayendo recientemente y bueno se han estado como manteniendo muy estáticas así que pues a menos que haya pues un movimiento inesperado de manipulación el volumen de mercado minorista yo pienso que va a seguir manteniéndose en este nivel el Bitcoin pues por lo menos durante estas semanas y digo pues inversión minorista porque como obviamente la tuya como la mía porque con las noticias como por ejemplo la de Coinbase esta semana quienes estuvieron anunciando que van a cerrar el índice cripto que tenían por el mal comportamiento es decir este índice que como muchos recordarán lo estuvieron abriendo en marzo de este año y pues como ha tenido obviamente un mal comportamiento las criptomonedas que estaban basadas en este índice es decir por ejemplo el Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic y Litecoin y bueno y ahora 0x Protocol pues obviamente pues ha estado cayendo muchísimo y esto pues ha estado como enviando malas señales a los capitales institucionales y pues claramente no ha habido como un gran interés por parte de ellos y eso ha hecho pues que obviamente la operación de este tipo de índices en plataformas como Coinbase pues no han sido realmente muy atractivas entonces han decidido por ahora cerrarlos e incluso se demostró y esto es muy interesante que durante el periodo de junio es decir de junio, del 15 de junio de este año el 15 de octubre hubiera sido mejor haber mantenido ese capital en Bitcoin ya que pues hubiera solamente perdido un 1.2% como ves aquí en el artículo versus el 26.6% de pérdida que han tenido, que ha tenido este índice de Coinbase excluyendo obviamente los costos por transacciones por eso que como saben aquí muchos yo les he estado comentando que en estos momentos de tendencia bajista lo mejor que tú puedes hacer como un inversionista minorista es tener la mayoría de tu portafolio en Bitcoin que estar arriesgando tu capital en criptomonedas con mercados muy pequeños al menos el Bitcoin en estos momentos pues no está cayendo más e incluso está mostrando como más estabilidad que por ejemplo índices de bolsa tradicional como por ejemplo el S&P 500 paradójicamente y hablando precisamente de todo este tipo de índices el último punto que quiero compartirles es que en esas vacaciones también me han servido pues para analizar otros mercados ya que como recortarán pues aquí siempre les he recomendado que debemos diversificar nuestros portafolios para mitigar el riesgo ayer estuve precisamente tuiteando una gráfica que me pareció muy interesante y que la verdad es preocupante porque muestra el nivel alto de deuda chino que podría pues generar una crisis en la economía global yo estuve tuiteando que muchos hablan de la crisis que puede tener Estados Unidos por todo el tema de Trump y bueno por todo lo que lo sucede las altas tasas de interés en fin pero la China tiene una combinación perfecta para una bomba económica en cualquier momento porque como ves aquí en la gráfica pues tiene un nivel de deuda de 270% y versus obviamente el 100% de deuda deuda pública que tienen los Estados Unidos y un 72% de deuda que tiene por ejemplo países como Colombia desde el 2014 también la deuda tanto de hogares como de empresas ha estado creciendo dramáticamente entonces es una combinación explosiva que en cualquier momento podría estallar y que pues podría generar obviamente un efecto dominó en todas las economías del mundo y otro aspecto muy interesante que estoy analizando en estos momentos es la tasa LIBOR recordemos que la tasa LIBOR es como ese interés al que le presta la reserva federal a los bancos en los Estados Unidos y lo interesante de este artículo es esta gráfica precisamente que muestra ese incremento que ha tenido desde septiembre la tasa de interés a la que estaban prestando los bancos a sus clientes en otras palabras esta gráfica nos indica la diferencia de la tasa a la que presta pues la reserva federal versus la tasa que impone finalmente los bancos a sus usuarios a sus clientes finales y como ves pues hay un gran aumento en los últimos meses tal cual como sucedió a mediados de febrero del año pasado y con una combinación pues obviamente con una caída que está teniendo el mercado bursátil en estos momentos pues ante toda esta situación y este tipo de indicadores pues nos están mostrando claramente que existe como un temor en el mercado y que los bancos pues están subiendo las tasas para compensar ese riesgo que ellos están percibiendo que puede existir al estar poniendo pues más dinero en la economía en estos días y a propósito de este tema pues alguien por Twitter me estuvo preguntando como que cuáles son como esas fuentes de información que yo normalmente consulto sobre el mercado pues en general y le respondí que las fuentes pues son como una canción o como un partido político o como tu equipo de fútbol eso ya depende de los gustos y del tipo de pensamiento pero mi principal consejo en estos casos es que tratar de escoger como fuentes de información digamos pequeñas y no los grandes medios de comunicación pues que número uno pues no conocen mucho sobre el mercado cripto y tienen sus propios intereses y eso pues me parece lo que está sucediendo en este caso por eso es que les recomiendo a todos como evitar a consultar ese tipo de fuentes donde todo el mundo pues está consumiendo el mismo análisis la misma información como son estos medios masivos de comunicación porque pues un análisis como este pues finalmente como el que yo les he estado comentando pues no lo van a encontrar en este tipo de plataformas porque pues ellos tienen el objetivo finalmente de manipularnos para sacar el mayor provecho de la situación y evitar pues alertarnos y prepararnos para lo que podría posiblemente suceder con el mercado en este caso pues el mercado global pero este tipo de indicadores son los que finalmente usamos para evaluar el riesgo de nuestras inversiones de manera global y para sobre todo para anticiparnos y aprovechar por las oportunidades que pueden surgir en el camino como saben el inversionista siempre debe tener un análisis una mente muy flexible es evidente que pues nos estamos acercando a una recesión global por los dos indicadores por todos esos indicadores que les he estado mencionando pero también porque si por ejemplo analizamos lo que ha estado digamos este nivel de caída que ha tenido el índice Nasdaq en estos días y pues por ejemplo también el índice Dow Jones pues también nos ha estado mostrando como este mismo nivel de descenso yo sé que pues muchos están diciendo bueno pero por ejemplo como pasa con el el índice de SP500 bueno en realidad lo que podría suceder es que estamos como en una corrección normal si de anticipación a lo que ya ha estado sucediendo y que luego pues tuvo como estas recuperaciones es decir como que puede ser un buen momento para buy the dip como para comprar en la caída sin embargo en estos momentos honestamente yo estoy un poco más conservador frente a este análisis por los aspectos que bueno les estuve mencionando anteriormente y porque si lo miras en perspectiva por ejemplo volviendo otra vez al índice Nasdaq y poniéndolo por ejemplo en velas de un mes ¿qué les parece esto? pues a mí me parece claramente esa gráfica que tuvimos del bitcoin entre diciembre a febrero más o menos de este año es decir esta ha tenido una explosión enorme y pues que en estos momentos está teniendo como ya esta recuperación que no sabemos pues finalmente en qué va a parar es decir puede simplemente quedar acá o puede continuar teniendo una caída una corrección tal cual como la tuvo el bitcoin entonces por eso es muy importante sobre todo en el mediano plazo si tú estás interesado en este tipo de activos pues empezar a evaluar y ver de qué manera pues tú podrías aprovechar en realidad un nivel de caída ahora contrario a lo que sucedía por ejemplo en el pasado donde por ejemplo cuando cada vez que caía o normalmente cuando caía Nasdaq se disparaba pues el bitcoin por el otro lado ahora parece que ese dinero se está moviendo a los commodities como por ejemplo digamos el oro a ver en este ejemplo si acá por ejemplo como el oro que claramente pues has estado viendo cómo ha tenido todo este incremento durante el mes de octubre también incluso la plata pues ha estado teniendo una recuperación y ahora pues ha estado teniendo como este nivel de estabilidad es decir de consolidación en este precio e incluso también por ejemplo el petróleo si lo ves desde julio del año pasado pues ha estado obviamente en una franca recuperación pero para qué crees que te ha gustado este análisis global y de mercados tradicionales que tal vez no tienen que ver mucho con el mercado cripto la verdad todo esto no es con el ánimo de asustarte de que estoy anunciando que va a haber una posible recesión global sino para que nos vayamos preparando es decir con nuestras propias investigaciones nuestro propio análisis para aprovechar de una mejor manera todo este movimiento que pues normalmente generan todas las crisis económicas tal cual como hacen las ballenas como hacen los grandes inversionistas recuerda que tú o por lo menos todos nosotros debemos ser muy ambiciosos cuando todas las personas están vendiendo cuando tienen incertidumbre cuando tienen temor y conservadores cuando todo el mundo está comprando así que pues ve haciendo tu propio análisis con tiempo para que te ubiques en la mejor posición posible si este tipo de escenarios de recesiones económicas mundiales pues podríamos tener para que pues tú obviamente pues puedas entonces aprovechar porque cuando hay este tipo de crisis económicas y monetarias en los países pues muy seguramente por ejemplo monedas como el bitcoin van a comenzar a jugar un papel protagónico de adopción que es finalmente el que queremos todos porque entre más lo adopten pues mayor valoración va a tener la criptomoneda y cuando pues haya también como una saturación de todos estos mercados por ejemplo del oro de la plata o del petróleo pues todos esos inversionistas institucionales van a nuevamente empezar a ver índices como el nasdaq y obviamente pues muchos emprendedores también de capital institucional van a querer entonces ver en las criptomonedas como una fórmula para poder recuperar y tal vez obtener niveles de ganancias en el mediano plazo recuerda que los mercados pues finalmente como tal cual como puedes ver cualquiera pues son cíclicos y la clave como inversionista pues es que en qué parte tú de esa curva pues te encuentras es decir si estás por ejemplo en un punto ascendente en un punto alcista o estás prácticamente en un punto de la curva en donde solamente viene una caída muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega así es ya estoy de regreso que por cierto a todos ustedes aprovecho para recomendarles unas buenas vacaciones de vez en cuando eso no cae mal siempre es bueno como tratar de desconectarse un poco del mercado del trabajo bueno de todas las cosas que nos rodean para descansar para aprender cosas nuevas y cuando uno regresa con una mente mucho más fresca y con nuevo conocimiento pues los análisis regularmente son mucho más asertivos porque empieza a ver las cosas desde otro enfoque de otro punto de vista entonces como estoy de regreso pues voy a estar compartiéndoles muy pronto pues todas estas entrevistas que les estuve comentando anteriormente así que pues todos muy muy atentos aquí en Invemania a nuestro canal y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que están pensando sobre el mercado cripto en estos momentos en estos momentos como de quietud de estabilidad y también sobre la situación de la economía mundial que les estuve analizando anteriormente como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este video y en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania recuerden regalarnos un like compartir nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!